En el Hotel Yao Yao, es uno de los hoteles más lindos de la Argentina, en Bariloche, están muchos empresarios importantes, el comúnmente denominado Círculo Rojo o Establishment, queriendo escuchar, de hecho ya escucharon a una, a los precandidatos a presidente. Es la edición Yao Yao 2023 y está atravesada por los ruidos que hay también con las candidaturas y precandidaturas, desde el efecto Miley hasta lo que acaba de decir María Eugenia Vidal, en el sentido de que en el PRO deberían bajarse todas las candidaturas. Allí está nuestra querida compañera Sofía Diamante. Sofía, muy buenos días, gracias por compartir con nosotros, qué envidia te tenemos. Y la pregunta es, ¿qué dejó la primera jornada de ayer y qué se espera para hoy? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ayer sí, llegó Patricia Burrich, ayer al pasado a las 9 de la noche, llegó retrasada del vuelo de la Unión Argentina, que la trajo hasta acá. Tuvo una reunión con los empresarios, habló 20 minutos y después fueron alrededor de una hora y media, casi dos horas de preguntas con los empresarios. Primero preguntas generales y después ella iba mesa por mesa hablando con los empresarios. Cuando hablo de empresarios, hablo de Eduardo Weinstein, el dueño de Irsa, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, Martín Migoya, dueño de Globan, estaba también Marcos Bulgaroni, el petrolero de la empresa Pan American Energy. Bueno, toda una serie de empresarios que llegaron al foro ya hollado, que es la primera vez que hay más de 100 empresarios que se anotaron, que ellos dicen que su eslogan es, pensando en el largo plazo, que es cierto, pero en el corto plazo están todos los precandidatos para las próximas elecciones. Por eso es que ayer llegó Patricia Bullrich, hoy está reunida, está tomando un desayuno con un reducido grupo de empresarios, entre ellos está Galperín de Mercado Libre y está Elstein de Irsa, pero durante el transcurso de hoy va a estar hablando. Javier Milei, al mediodía un almuerzo, a la tarde va a estar también María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, a la noche se espera la cena que sea de Horacio Retregues Larreta y como bien decían, acá la pregunta principal que se hacen los empresarios es Milei, Javier Milei. Ven que cada vez tiene más chances de llegar por lo menos a un balotage, entonces eso les preocupa porque no entienden cuáles son las ideas de dolarizar o de eliminar el Banco Central, que ellos por su rol económico entienden que, por lo menos en el corto plazo, es muy difícil de aplicar. ¿Cómo recibieron, Sofía, si ya se puede hacer una evaluación, la exposición de Patricia Bullrich? ¿Qué recogiste? Bueno, todavía no les terminó de convencer, pero a la mayoría les gustó, o sea, Patricia Bullrich sabía qué público le hablaba y les dijo perfectamente lo que ellos quieren escuchar. Hay que reducir la carga impositiva, hay que ir a un ordenamiento del Estado y dice que hay que tomar medidas de shock. Creo que lo más relevante es lo que ella viene repitiendo últimamente, que es que va a quitar el cepo cambiario en los primeros días de gestión. ¿Se acuerdan que después de la experiencia que hubo en 2015 con Mauricio Macri? Bueno, los economistas decían, fue un error eso, no tendríamos que haber quitado el cepo tan rápido. Bueno, eso lo mantuvieron durante todos estos años, hasta que ahora cambia de vuelta el discurso y dicen, apenas asumamos, quitar el cepo es una prioridad. Pero, Sofía, perdón, ¿no es lo mismo que está diciendo a empresarios y a quienes, y con los que tiene tiempo de desarrollar su programa económico Horacio Rodríguez Larreta? Yo tengo la idea de que no difieren mucho, ¿eh? Para mí acá sí hay una diferencia. Hay una diferencia. Creo que tanto el equipo de Hernán Lacunza como el de Carlos Melconian, que son los otros dos grandes economistas con equipos grandes pensando el futuro, ellos dicen que todavía hay que esperar para sacar el cepo. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de pesos dando vueltas que sobran en la economía y cuando uno quita el peso, digo, el cepo, esos pesos van a ir al dólar y puede forzar una devaluación tal vez más brusca de la que es necesaria. Por eso que ellos dicen, bueno, antes de quitar el cepo hay que ordenar un poco la economía, hay que aspirar esos pesos que andan dando vueltas, hay que quitarlos de circulación, hay que, por ejemplo, ajustar más fuerte tarifas y después, recién ahí, hay que quitar el cepo. Bueno, acá piensan lo contrario. ¿Y por qué dicen, no, hay que quitar el cepo ya? Bueno, porque ellos dicen que a este gobierno le va a costar llegar a diciembre, que va a llegar con menos dólares y, por lo tanto, cada vez más importaciones van a hacerse por el paralelo. Entonces, ellos creen que en diciembre ya gran parte de la economía va a estar ajustada al tipo de cambio paralelo y no al oficial. Ese es el argumento que dicen, pero creo que acá hay una gran diferencia entre el resto de los equipos. Y acá es Bullrich, que coincide más con las posturas de Milley, de que hay que hacer reformas y ajustes de shock ya en los primeros días. Ahora, Sofi, me parece que lo más interesante sería que cada uno de los candidatos que va a hacer alguna propuesta económica, diga el cómo, ¿no? Porque todos son enunciados hasta ahora sin demasiada... Bueno, yo sé que en el caso de Patricia Bullrich, Luciano Laspina, que es uno de sus posibles candidatos a ministro de Economía, va a presentar un libro que va, en los próximos días, ¿no? Que va a ser como, bueno, las bases económicas del futuro gobierno de Patricia Bullrich. Supongo que ahí, en un libro, habrá explicitación mayor que un enunciado, ¿no? De las medidas que tomarán. Sí, exactamente. Bueno, ellos dicen, nuestro virtual futuro ministro de Economía, si somos presidentes, si Patricia Bullrich llega a la Casa Rosada, va a ser Luciano Laspina, y como bien decís, está escribiendo un libro, la idea es presentarlo. Ahora, ¿cuándo hay que presentarlo? Ahora en mayo, me dijeron a mí. Bueno, el momento es clave porque recordemos que llega un punto donde ya los empresarios o los que toman decisiones de inversión, de negocios, dejan de mirar o escuchar lo que dice el gobierno y mirar más lo que dice la oposición. Entonces, si la oposición dice que va a quitar el cepo el día uno, bueno, al gobierno le va a costar, por ejemplo, renovar deuda, pedirle deuda prestada al mercado. Cuando el mercado dice, ¿a qué tasa te voy a prestar? Si en diciembre se quitan el cepo y viene una devaluación. Bueno, el timing de cuándo presentar el libro con todo este programa económico, también lo están analizando, pero como bien decís, en cualquier momento lanza el libro Luciano Laspina y va a mostrar ahí todas las reformas que está trabajando. Gracias, Sofí. Gracias por la información. Estamos muy atentos a lo que pase ahí. A ustedes, que estén muy bien. Chao. Gracias.